¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Mira, tenemos que hablar. Es que llevamos mucho tiempo juntos. Tres años. Y ya no es lo mismo. Es que no puedo evitar fijarme en otras. ¿Tú has visto a tu hermana mayor? Es que me vuelve loco. Sin embargo, tú, antes cuando te tocaba era diferente. Pero ahora... Tía, ¿un sesentaavo? Eso no es un sesentaavo. Te has echado a perder. Toma. La pulsera que me regalaste. Adiós. Bueno, pues después de esta coñita, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Diego Galilea y hoy te voy a dar cuatro tips que tienes que tener muy en cuenta a la hora de comprar o vender cámaras antiguas o cualquier otro tipo de gadget por internet. Y te voy a dar unos consejos para hacerlo en la página web de compra-venta por excelencia, eBay. Bienvenido a Making You Feel, tu canal de formación audiovisual y entretenimiento en YouTube. La primera cuestión que debes de tener en cuenta a la hora de comprar o vender una antigua cámara es comprobar el aspecto externo de la cámara. Si la vas a vender, asegúrate de subir buenas fotos del estado de la cámara por todos los ángulos que puedas. Si la vas a comprar, pues revisa todas esas fotos y asegúrate de que la cámara no tiene ningún rasguño, ningún golpe y por supuesto que no le falta ninguna pieza. Mi segunda recomendación es que te fijes en la descripción del artículo o incluso en las propias fotos puede que aparezca y asegúrate de que los accesorios acompañan a la cámara. Desde la tapa de los objetivos, la correa para llevarla en el cuello, la batería, los cargadores, los cables, etc. Y por supuesto, si vas a comprar esa cámara y estos accesorios no están incluidos, intenta negociar un precio más bajo. Por supuesto, si la vas a vender, ten en cuenta de que el precio con estos accesorios debe ser superior a que si no los incluye. Mi tercer tip hace referencia a la lente y es que te debes de asegurar de que la electrónica funciona correctamente, de que el anillo de enfoque funciona y que obviamente la lente no tiene hongos. El aspecto exterior puede estar un poco deteriorado, obviamente, por el uso, pero estas tres cuestiones debes de cuidarlas mucho. ¿Cómo comprobarlas? Pues puedes establecer un contacto con el comprador y que él te informe de si todas estas cosas que hemos hablado están correctas. Y mi última recomendación es que cuides muy bien la descripción del artículo. Es decir, añade y especifica bien qué cámara es, qué modelo es, qué incluyes en la venta... Y si puedes, cúrate una captura de pantalla de los datos EXIF de tu cámara en el que aparezcan el número de disparos que tiene. Vale, pues ahora que ya sabemos lo que vamos a necesitar para vender nuestra antigua cámara, te voy a hablar de cómo venderla en eBay. Recuerda que no solo puedes vender a tu ex cámara, sino que puedes vender tu ex móvil, tu ex consola... Es decir, puedes aprovechar para sacar unas perrillas extra o incluso buscar a otros vendedores que vendan algún modelo más avanzado de la cámara que tú tienes. Y es que tanto si no lo usas como si te ha quedado viejo o como si quieres un nuevo modelo, creo que eBay es la mejor opción para vender a tu ex. Ay madre, vender a su ex, dice el loco. Pero tú qué te has creído, Diego, que yo tengo aquí mil novias y puedo vender de todo. Pues sí, y es que no solo me refiero a ex cámara. Puedes pillar cualquier móvil que tengas por casa, de estos que no utilizas, o la consola o cualquier gadget que ya tú digas. Si es que no lo voy a usar más, pues coges, lo vendes, te sacas unas perrillas y te puedes comprar algo nuevo. Vale, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, en eBay existen tres formas diferentes de vender un artículo. Puede ser por precio fijo, por subasta o por venta express. Vale, la opción de precio fijo. No es muy complicado, no hay que explicar mucho. Tú marcas un precio por el artículo que quieres vender y lo publicas. Puedes marcar la opción de mejor oferta para que los compradores potenciales te hagan unas ofertas. Y en función de lo que te ofrezcan, pues tú lo aceptas o lo declinas. Imagínate que pones unas 600D a un millón de euros. Pues, chavalote, te quedas con tu novia para toda la vida. Vale, la opción de subasta. Es muy interesante si no sabemos el precio exacto del artículo. Por ejemplo, cámaras antiguas, cámaras analógicas o objetivos que no se venden desde el año 1923. Pues coges, haces una subasta y vas al mejor postor. El que más te ofrezca, pues a ese se lo vendes. Y la última opción, y no menos interesante, es la venta express, que esto lo hacen en colaboración con Cash Converters. Tú publicas el anuncio, si marcas esta opción, Cash Converters te hace una oferta. Y si tú la aceptas, vas a un mensajero por tu casa y en menos de 24 horas tienes el dinerillo en la cuenta. Esto, ¿para qué viene bien? Pues dicen, mira, me quiero ir a París a hacerle una foto a la Torre Eiffel. Pues cojo la Play 3, que ya no la uso, la vendo y digo, che, dinerito para aquí. Me voy a París. Hago la foto y me vuelvo. La pongo en Instagram y bueno, bueno, 5000 likes. Espero que vendas tu ex cosa por Ebay y que pruebes a cambiar de equipos, de lentes o nuevas cámaras. Y es que no vas a estar toda la vida con la misma cámara, así que anímate. Abajo en la caja de descripción tienes un enlace con toda la info para que puedas hacerlo vender o comprar de forma correcta en Ebay. Espero que te haya gustado el vídeo. Si así es, no olvides dejar tu me gusta. Ya sabes que si compartes, lo partes. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!